Bienvenidos al episodio 6 de Tiempo Fuera Hoy más que nada va a ser un poco recopilando noticias de lo que pasó durante la última semana Sí, o sea, este episodio está siendo grabado el día sábado 2 Nos estamos dejando preparados porque dentro de un par de semanas vamos a estar de locaciones Y no vamos a estar con tiempo para grabar porque vamos a estar en distintos lugares Y nada, también porque hay muchas cosas de las que contar de estos primeros 3 días de Agencia Libre Y si hacíamos un episodio más largo capaz que duraba 2 horas Claro Y nada, bueno, más que nada imagino que han visto nuestro video pasado que es el de la entrevista a Lucas Díaz Esto está siendo grabado el día sábado que después, el día anterior a subir la entrevista Pero claramente queríamos una entrevista un poco antes como para algo un poco más apretar a Lucas No queríamos, logramos ayer con Lucas y no queríamos dejarlo, posponerlo demasiado Siendo que es algo tan importante como un avance en nuestro canal Y nada, van a haber dos secciones en este episodio Más que nada porque una sección va a durar cerca de media hora imagino yo de tanto que tenemos para hablar Que es noticias y un juego rápido que vamos a hacer en Javier, no, el Guess Who En Aina Kim Y nada, empezamos Si quieres empiezo yo con la noticia de que Bradley Bill Bradley Bill renovó contrato con los Wizards Queremos un salario máximo de 5 años y 251 millones Yo creo que más que merecido si querés derroten a un jugador de ese estilo en tu equipo Con una franquicia que no es tan reconocida a nivel mundial Y nada Sí, no, además Bueno, igual era medio obvio, ¿no? Nosotros lo dijimos que Yo no creo que sea tan, no, yo he sido tan obvio a principios de como el off-season Después como se fue aclarando Mediante los, con los insayos, ¿no? Que iban contando de que Bradley tenía planes de prosperar en Washington Sí, es que igual también hay que ver que otro club le pague lo mismo, ¿no? No, otro club no le puede pagar lo mismo Le podría pagar 4 años y cerca de 200 tantos millones Pero igual me parece una firma para Washington Obviamente Sí, no le veo mucho futuro a la franquicia Washington, la verdad Pero no sé si me ilusiona mucho Pero está bien, o sea, era de esperanza Y bueno, ahora con Porzingis capaz que se meten a, no sé, un puesto número 2 7-8 Yo creo que un playing Sí, un playing pero con ventaja Como un 7-8 creo que tiene potencial Incluso si consiguen como un tercer jugador No sé Un tercer jugador que pueda tirar la pelota Más que nada un alero Porque creo que en esa Porzingis que puede jugar mucho de pivot Y da la pivot, pero más que nada pivot Y teniendo también a Uri Hachimura Puedes conseguir un traspaso Que Uri Hachimura gana bastante Ya tiene otra noticia, ¿no? Que Monty Morris y Wilburton se fueron a Denver O sea, se fueron a Washington a cambio de Caldwell-Pow Y Smith O sea, se estaban reforzando bien en mi opinión Hace falta una tercera opción O una segunda capaz Inclusive Que, no sé, jamás que un Donovan Mitchell O sea, jamás que, no sé Metes a un Wilburton, un Uri Hachimura, un Thomas Ryan Y te puedes llevar un Donovan Mitchell con un par de picks Sí, no, puede ser La verdad es que todavía queda Así que no está nada cerrado Eso Eso con respecto Sí, seguimos a la siguiente noticia Esta sí que es un pampaso Un pampaso total Bueno, no la esperamos para nada Y es que Ninguno se lo esperaba Quedan Grand le comunicó a la franquicia de los Brooklyn Mets Que quiere irse Y solicita un traspaso Y se menciona como potenciales destinos Miami y Sands Sí, bueno Esos son los potenciales destinos que él quiere Se filtraron Sí Pero nosotros, justamente ayer Cuando estábamos esperando Hacer una entrevista paluca Y estamos viendo potenciales lugares Donde podría quedar Y probamos con Portland Que es un lugar que me haría bastante sentido Siendo que Vienen a Damian Lillard Ya se estuvo remuniendo hace un tiempo Tienen los jugadores necesarios O sea, posibles Para poder Contratar ese tipo El jugador Y otro Otro lugar Donde podría eventualmente llegar Obviamente un poco menos Calista Siendo que De Ayuntem Murray Que también lo vamos a tratar Ahora un poco más adelante Llegó a Atlanta Hawks Yo creo que Atlanta Hawks Si mete un John Collins Y un Clint Capela Es posible Que sea un buen Paquete de traspaso Para que Los Neces lo llevan Sí, quizás hasta con un tercer equipo Involucrado Quizás Entre Atlanta Y un par más No sé quién podría ser Quizás Los Spurs Sí, bueno Y volviendo al tema De Atlanta Con Y los dos son bases puros Ahí es lo que estábamos hablando Nosotros el otro día De que Iba a ser medio complicado Que nosotros no nos imaginábamos Cómo iban a funcionar Los dos juntos La verdad Pero no sé No sé si Obviamente Trey Young Va a ser un papel Más protagónico Porque tiene Mucha más historia Con los Hawks Y aparte Es mejor Siendo Son sinceros Trey Young Que es mejor Que a John DeMurray Actualmente Pero nada Me parece un buen Trapazo O sea Jugador dado Por jugador Conseguido Me parece un Trapasazo Pero No sé si Es el equipo De Atlanta Que llegó Y bueno Siguiendo con El hilo Brooklyn La verdad Que se reforzó Bastante bien Siendo que Un jugador tuyo El jugador tuyo Por así decirlo Pidió irse La franquicia Trajeron a Roy Sonil De Utah A cambio De una primera ronda O sea Algo súper barato También volvieron A firmar a Nicholas Claxton Que era como Algo muy necesario Siendo que Nicholas Claxton Es como Un pivot Joven Que tiene mucho Potencial Y trajeron También a Patti Nils En un contrato Capaz que En mi opinión Un poco Grande A nivel del jugador Que está haciendo Actualmente Obviamente No digo que A nivel histórico Sea un jugador azul Pero Actualmente No creo que está Siendo lo que Era Y el contrato Que se llevó Que no me acuerdo Cuanto Era Era de Dos años Y 14,5 millones Que son casi Que 8 millones Por año Bueno No casi O sea Son como 7,5 millones Por año O sea Me parece Que podrías Consiguirlo Mucho mejor Por ese precio En mi opinión Y nada Eso más que nada Todo lo que ha hecho Brooklyn No se ha hecho Mucho más Algo que Kyrie Irving También Obviamente Siendo que King Drone Se va Está queriendo Irse Y El lugar Que está Tratando de irse Los Lakers Obviamente Quiere seguir Con Lebron Se está promoreando Bueno Hace tiempo Porque eso Venía haciendo Lo desastroso Que fue la temporada Pasada Aunque Me mantengo Diciendo Que fue un poco Infravalorada La temporada De Westbrook Pero Yo creo Que de todas Maneras Sería el jugador Acepta Pasado Se estuvo Diciendo También mucho O no mucho Pero se estuvo Mencionando Por algunos Insiders El hecho De que Podría tratar De conseguirse A Kevin Durant Y a Kyle Irving En el mismo Trapaso No se si lo Escuchaste Querían dar Anthony Davis Russell Westbrook Tenen Horton Tucker Kendrick Nam A cambio De Kevin Durant Y Kyle Irving Me parece Imposible Para mi Totalmente Yo no lo Acepto Pero Para mi Los Lakers Es mucho más Fácil Que conseguir A Kyle Irving Porque tiene Un año De contrato Y Es mucho más Barato Al tener Un año De contrato Como está Expirando Si No Capaz que Creo que Cobra De treinta y tantos Porque optó In Y la optada In Era de como Treinta y seis Millones Y no me acuerdo Mal Y nada Con que igual Le necesitan Esta Si O sea Un tercer equipo Que se involucre En un traspaso Porque obviamente Russell Westbrook No lo veo Llegando A Los Nets No mencionamos Hace un par De episodios No se si El episodio Cuadro Hablamos de eso Si Eh Nada No me parece Un muy buen Destino Para Para Westbrook Me parece que Capaz que Irse de Los Ángeles Sería una buena opción Porque estaba Con mucha presión Ahí Y capaz que Eso es lo que Está impidiendo Brillar Como brillaba antes Si Eh Inclusive Una vuelta A Oklahoma A llegar A los Spurs Que los Spurs Ahora lideraron Un montón De espacios Salarial Y que podrían Absorber Un contrato De Westbrook Muy fácilmente Eh Y nada Eso Más que nada Con el tema Nets Después tenemos Oficial La renovación De David Bunker Era algo de esperarse Era Si Un jugador Franquice 4 años 214 millones Y también Portada del 2K23 Correcto Eh Se anunció El mismo día Que firmó Que es la portada Del 2K23 Un juego Muy conocido Entre el mundo Básquet Me imagino Que los que están viendo Sabrán lo que es Y nada Phoenix Suns También O sea Siguiendo con el hilo El equipo Hoy se anunció Hoy sábado Que No Ayer Perdón Se anunció Que Damien Lee Iba a ir al equipo Por un año Damien Lee Recordamos Cuñado de Curry Cuñado Ovalo de Curry No sé si Sí Sí Está con la Hermana de Curry Bueno Eh Sé que es familiar De Curry Pero no sé No sabía muy bien Cuál relación que tenía Bueno Ahí se quedó Ya Cada uno Se separa Sí O sea Lo que no Debería impedir Que estén en contacto Porque aparte Los Suns y los Los Condenseite Están en la misma conferencia No No solo están en la misma conferencia Sino en la misma división Y en el mismo estado En California Sí Así que no debería ser Un impedimento Para seguir viéndose No Phoenix no está en el mismo estado Sí Phoenix está en California ¿Sí? ¿Sí? No Phoenix está en la conferencia Pacífica Ah está bien Todos estos equipos Están en California Eh Bueno ¿Arizona? ¿Dónde? Phoenix Bueno Yo sé que está en California California es un estado grande Tiene muchos lugares Si querés buscarlo En Google De mientras que cuento Que también Bismarck Bionbo Firmó Vuelve al equipo de Phoenix Un jugador que El año pasado Funcionó Cuando Cuando Dan Drayton No estaba No estaba jugando O capaz como Un segundo pivot Frank Frank Karaminski No estaba muy Muy brillante Por así decirlo En 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 la temporada pasada Y Capaz que Bismarck Bionbo Como que encendió un poco más la chispa ¿Está en California? No, no Es Arizona No sabía No Arizona Es ahí Y ahí está California Pero Phoenix Phoenix ¿Se quedó en la Un limita No estoy con Con algo Que se para De California Pero buscá Phoenix Suns ¿En qué Estado está? Está en Arizona Segurísimo Buscá Haceme caso Buscá Es que pueden jugar igual En la misma conferencia Por el hecho Que la distancia Ya sé Pero yo estaba 100% seguro Que era Bueno 99.9 Buscá Phoenix Suns Y Lugar donde Está Buscá Ciudad de Phoenix Voy a buscar El fútbol Está 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 en Phoenix Vamos a ver Esto Vamos a tomarnos Un medio episodio Para discutir Arizona Bueno Está Bueno Yo estaba Bueno En todo caso Están Al lado Compiten En la misma En la misma división Tienen Juegan cuatro partidos Por temporada O más Bueno Todos los días Aprende algo Y aprendí Que Phoenix No está En Garibond Bueno Seguimos Ya vamos De Dean Booker Y de los Suns Vamos con Filadelfia Vamos con Filadelfia Que lamentablemente Para mí Y para mi equipo Se llevaron A Pichy Tucker Un muy buen Una muy buena firma Capaz que un poco Larga Pero si te querías Conseguir a Pichy Tucker Tenías que Firmando Por un Long term Porque Él no iba a querer Que irse En un lugar Donde tenía Un contrato De solo un año En ese caso Se hubiese De Miami Nada Firma tres años Y 33 millones De dólares Un buen traspaso Para el jugador Que demostró Solo la temporada Pasada Un video Nato Muy buen defensivo Muy bueno También ofensivo En el triple Ofensivo También en el sentido De que Sabe Cuál es su rol Porque Capaz que Hay jugadores Y no es De esos jugadores Que le molesta Cuando no tienen La pelota No Es más Capaz que Le agrada un poco Porque se concentra Más en el defensivo Entonces nada Pero sabe que Cuando tiene que tirar En la esquina La tira Y la mayoría De las veces La mete Sí Ayer En Miami Tuvo Creo que Mantuvo Por un largo Tiempo El ser el jugador Con mejor Porcentaje De tres De la NBA En la temporada Pasada Así que nada Eso demuestra El jugador Que se están llevando Y siguiendo Con la línea De los Filadelfia Daniel House Daniel House Junior Llega a Filadelfia No se especificaban Las aclaraciones En el contrato Pero Otro jugador Que Militó En los Rockets Porque Pichu y Tucker También estuvo ahí Un jugador Muy ofensivo En tres Capaz que últimamente No se les ha visto mucho Pero en la época De James Harden Era un jugador De rotación fijo Y nada Yo creo que Se están llevando A jugadores Que puedan Suplir el rol De Anne Green Por alguna forma Ya tienen De Anthony Menton Que creo que lo mencionamos En el episodio En el episodio Cuatro Y nada Se están llevando A jugadores A esos Y eso Sería Básicamente Financia New York Que en mi opinión Está haciendo Una muy buena Posttemporada Se llevan A Isaiah Hardstein Que jugaba En los Clippers La temporada Pazada Jugó en Denver No se si querés Mencionar un poco Igual me parece Un poquito caro La verdad Lo que te pagan O sea 16.7 millones Dos años Nada O sea Si comparamos Ponele con Patty Mills Que son Dos millones Menos Pero pensá Pero pensá Ponele Netherlands No O Isaiah Hardstein A Kimberly Ferris Está ahí Porque los dos Cobran exactamente Lo mismo Como 8 millones Y traspasaron a Noel Si A los pistos Que eso Lo vamos a hablar Después Bueno O sea En ese caso Si es que Está bien Salar en mente No pasa nada Pero A mi como un suplente Mitchell Robinson Me parece excepcional Porque El problema De Nelson Es que Se lesiona mucho Igual que Mitchell Robinson Entonces necesitan Un jugador De un buen nivel Y que sea consistente En el término De lesiones Porque necesitan Un pivot Que sea Capaz de Jugar en Todas las ocasiones Y Isaiah Hardstein Yo creo que Además tiene igual Experiencia en varios Equipos Sí Y es joven todavía O sea que Tiene potencial Tiene potencial Para mejorar un montón Y siguiendo la línea De los Knicks El gran fichaje Que hicieron Oye El en Branson 4 años ¿No? 110 106 Creo que terminó Terminó siendo 104 millones Eso estoy seguro Porque lo anunció No sé si Hugo O James Pero anunciaron Que era 104 millones Por 4 años Un juego brazo Capaz que Un poco Sabes que estuvo Medio controversial La llegada Sabes que El papá de él Es coach En los Knicks Pero en todo caso Y se dice Que la gente El primer agente De Jalen Branson Es ahora General manager En los Knicks Pero O sea Esos son cosas O sea Son cosas como que Cute a veces La prensa Y medio raro A veces quizás En cuanto al término De plata Pero Es cosas que pueden suceder Por ejemplo James Hardell Con la situación Que sucedió El año pasado Con Filadelfia Capaz que le ofrecieron Un contrato mejor En los Spurs Por así decir Y se iba a los Spurs Pero tiene un poco De lealtad Porque es muy amigo Con el general manager De los Filadelfia 76ers Entonces Que hayan amistades O relaciones Con gente De otros equipos No O sea Pueden llegar A implicar un poco En el resultado final O sea Para mí Implica totalmente En el resultado final Pero no No desmerita El hecho de que Es un buen jugador Que puede llegar Perfectamente A los New York Sí Pero aparte Si vos Si vos Obviamente En el nivel mix Una franquicia Histórica Un lugar Para ir Muy bueno Porque Caro pero bueno No, no Sí Pero para los jugadores Que bueno Caro El equipo va a ganar 25 millones por año Así que creo que Le puede sobrar un poquito Pero Yo creo que Es más que Más que sabido Que es mucho mejor Destino Podemos jugar En los Knicks Que Dallas Yo en su posición Viendo Que O sea Capaz que En la situación actual De Dallas Me hubiese quedado en Dallas O sea Yo no sé Lo que piensa Él Pero En la situación De Dallas actual Yo hubiese preferido Que en Dallas Pero Te hace unos Knicks Que Están Haciendo Un buen Retool Que están Consiguiendo Se consiguieron A Jaden Branson Tienen A RJ Barrett RJ Barrett Nada Julio Rander Mitchell Robinson Si se consiguen Un buen base Yo creo que Son capaces De Aspirar a un buen Una buena posición En En los playoffs Y hay que ver Cómo termina Si Te parece Si seguimos Con los Knicks Bueno Antes de Seguimos los Knicks Último De los Knicks Que Mitchell Robinson Como mencioné Renovó Las especificaciones De contrato Son 4 años Y 60 millones Muy barato Para un jugador De su nivel Y nada Me parece Capaz que un poco Lo que se gastó En Hastings No se gastó En Mitchell Robinson Pero nada Muy buena firma Y se queda En New York Íbamos con Denver Que se me equivoco Bueno Jokic Firmó Supermax Era esperable Totalmente Esperable 5 años 264 millones Una locura Pero más que merecido Creo que va a ganar Como Su último año Como una Player Option De 60 millones De dólares Una barbaridad Bueno Cabe decir Que es el Contrato Más caro Ese año Va a ser El Contrato O sea El año Con el que más dinero Se ganó En un año En la NBA Histórico Me parece Una locura Total Igual merecido Me parece Que es O sea Es dos veces En pipí consecutivos Así que merecido Es Y si querés Seguir con la línea Bueno También De Andre Jordan A exceder Un contrato Con Denver Eso no me gustó Para nada Me parece Un jugador Me Y que ya no está Para jugar en la NBA La verdad Para mí No está Para jugar en la NBA Lo vimos En la serie De Filadelfia Contra Miami Muchas carencias Muchas carencias Muchas carencias Jamás que un jugador Más que nada Experimentado Para darle Información y consejos A los jugadores mejores Sí, eso puede ser Pero O sea Depende también Cuánto le paguen No, la verdad Es que creo que va a ser Un mínimo veterano No va a ser otra cosa Porque en más No le deben de pagar Un mínimo veterano Sí, va a ser como una Un año Un millón No sé cuántito Este, el de Miami Que es Julio Nijas Correcto Que Julio Nijas Todavía no firmó Me tengo un poquito Ahí yo estoy Medio Yo quiero que lo firmen También creo que va a tener Un rol así Más de De hablar De asistente Sí, correcto Y última noticia Para los Para los De Maldon Knights Llega Bruce Brown Muy bueno Muy buena Esa por la ley Me parece una muy buena Actividad Me parece que Monte Morris Y Wilburton Y Wilburton Si se cambian Por Caldwell Pope Y Bruce Brown Me parece que sale ganando Denver Por lo que estaba mostrando En años anteriores Bueno, en el año anterior Justamente Bruce Brown En el año anterior No sé si empleo Fue lo más destacable De Brooklyn Siendo que Kevin Durant No jugó bien Con un contrabozo Incapaz que porque Estaban defendiendo muy bien Y estaba muy plenado Contra él Pero Bruce Brown Me acuerdo de un partido Que era el solo En algún momento Y nada Me parece una muy buena adquisición Dos años y tres millones Encima Muy barato Muy barato ¿Te acordás que cuando Lo hablamos a mí Me tocó Y vos quedaste sorprendido De lo poco que ganaba Que ganaba cuatro millones Tres millones y algo En Brooklyn Y bueno Ahora subió No sé El doble De lo que ganaba Y no es nada Pero aún así Para él Me parece Un jugador Bueno es que En realidad Como yo soy Miami Me gustaría que todos Lleguen a Miami Pero un jugador Que calzaría impecablemente En Miami Se fue a Denver Que no me quejo Porque me parece que Denver es una franquicia Que no me desagrada Siendo sincero Y me parece Y me parece que es necesario Para un equipo Como este Y pasamos A los Clippers Si querés Hablado sobre Dale Batum vuelve a los Clippers Con un contrato De dos años Y veintidós millones Nada Ese Está ahí Lo ponían en distintos equipos Los Ángeles Lakers También querían los servicios Pero decide Volver a los Clippers Sí Nada Está bien Es un jugador veterano No sé si tuvo La mejor temporada La pasada Pero Sirve Y además Tiene experiencia Después A ver Qué más No sé si Hizo algún Sí Bueno Firmó Amir Amir Coffey Amir Coffey Es que me parece Un jugador que quiere Tener a largo plazo De joven todavía Tres años Y once millones Sí O barato O barato Le salió Y Y nada Yo creo que Eso es todo Ah no Bombazo Ah no Es verdad Bombazo de John Wall Eh Llega A A Los Clippers Un control de dos años No se especificó Cuánto iba ¿No? Pero O sea creo que todavía No está firmado Como tal Porque tienen que Eh Pasando Juguayvers Que es esto de que Eh Uno Cuando Hace un buyout Tiene dos días Para que Bueno un buyout Es que un jugador Eh Básicamente No está En sintonía Con la franquicia Y se quiere ir Pero está en contrato Y No puede irse Y si Traspasado No lo va a traspasar Y él no quiere regalarle La plata Y él no quiere regalarle La plata A la franquicia Entonces Lo que hacen es Eh Tienen dos Tienen Lo liberan Pagándole el contrato En este caso En este caso Le bajaron Como 5 millones De contrato Pero igual Es una borrada Es una borrada Son como 40 millones Son como 40 millones Lo que ganaba Y Tiene dos días Para que Para Que pasen los buyout Que es Que son los buyout Eh Los buyout Son Una vez que se Libera un jugador Eh Los equipos Durante estos dos días Pueden firmarlo Únicamente Si lo firman Bajo el contrato En que estaba En ese caso Eh Los rockets No hubiesen necesitado Pagarle el buyout Porque lo iba a firmar Este equipo Pero Cuando pase el buyout Van a confirmar Que lo firman Por alrededor De como 10 millones De los dos años Lo que va a suplir La plata que Le regaló Entre comillas A los rockets Eh Con Su salida Sí Eh Eso brevemente Lo que es un buyout Y como funciona Eh Bueno Entonces Ya hablamos sobre Los clippers Pasamos con No Con los Sacramento Kings Me gusta un montón Lo que están haciendo De verdad Firman a Malik Monk Que Jugó a jugador De los más destacados De Los Ángeles El año pasado Y además Jugó Gratis El año pasado El año pasado Jugó gratis Creo que le dieron Dos millones de dólares Sí Era un mínimo Era un mínimo Y Y bueno Ahora se fue a ganar La plata que no ganó El año pasado Porque Va a cobrar 19 millones Por dos años O sea Cerca de 10 millones Cada año Eh 9.5 Para ser exactos Y me gusta un montón Lo que están haciendo Los Kings Porque también Una vez pasado El traspaso De la John Temurray Eh Con Con Traspasan Por Kevin Huerta Sí Que no sé por qué Acá Bueno Después lo hago Sí Eh Yo te iba a decir Quizás Bueno Para explicar Eh En la publicación Que subimos Aparece Kevin Guerrero En vez de Kevin Huerta Supongo que el autocorrector Ahí me falló un poco Eh Nada Traspasan A Kevin Huerta Por Justin Holliday Y Moe Hartley Si no Primera ronda Muy barato Kevin Huerta Me parece un jugador Aparte tiene un contrato De cuatro años O sea que lo tienen Para rato Y Nada Siendo que se fue Eh Dante Vincenzo Que creo que el año pasado Que capaz que no llegó A las expectativas De lo que esperaban Y creo que Dante Vincenzo Tampoco estaba muy contento Eh Pero consiguen a Eh Malik Monk Y Kevin Huerta Raspaso y firma Muy buenas firmas Y traspasos Que Añaden como una Una cierta Profundidad Al equipo En la En el backcourt Y Nada Un posible Quinteto de Aaron Fox Eh Malik Monk O Kevin Huerta De tres Pones No sé quién Ah de tres En En los Kings En Sacramento Ah Harrison Barnes De cuatro Al que firmamos recién A King & Murray Y de cinco A un buen equipo Para ser como un play-in O capaz que Si un play-in De siete a diez Yo lo veo Y además Contrataron para mí Un buen coach Sí Un muy buen coach Lo que Para mí va a tener Un buen equipo Este año Yo la verdad Firmaría que llegan A los play-in Porque si no llegan A los play-in Me parecería decepcionante Totalmente Haber entregado A Tariz Honeyburton Para ni siquiera A los play-in Me parecería Una barbaridad Bueno Seguimos con los Bucks Con los Bucks Sí Bobby Portes Pocca cosa Pero necesaria Bobby Portes Vuelve a Milwaukee Por cuatro años Y cuarenta y nueve millones En mi opinión Se merecía mucho más Pero cabe aclarar Que era lo máximo Que podía recibir Sí Para mí Está bien Es un buen jugador Ganaba cuatro millones Como lo vimos Cuando hicimos El juego este Y nada Ahora va a cobrar Cuatro, quince Un poco Sí, capaz que un poco más Un poco menos Porque son Doce, trece Sí, algo del estilo Doce, punto cinco millones Fácil, exacto Nada, una buena firma Vuelve Y nada Me parece una buena adquisición Sí Después Si querés hablar sobre Joe Wingles Sí, Joe Wingles También Lo firma por un año Con Milwaukee Me parece un buen jugador La verdad que Le da cierta experiencia Al equipo Y para el Profundidad Sí, correcto Y para el periodo De los playoffs Creo que es un jugador Que viene bien No le tiempla la mano No, para nada Es más, creo que en algún momento Él dijo que era el mejor tirado De la NBA O sea No le había tiembrado La mano en lo absoluto Habiendo dicho eso Se esperaría, ¿no? Claro Y Wesley Matthews Que vuelve por un año Un jugador que cumple Es un buen De 3 and D Un jugador que tira Y defiende Me parece una buena Adquisición Para conseguir de vuelta Y creo que están Capaz que Yendo a por el anillo Con el mismo plantel Con la adquisición De Joe Wingles Dudo que hagan mucho más No creo que vayan a querer Cambiar mucho su equipo Sí, no A no ser que sea Un traspaso de Brook López Que vería factible Porque tienen A Bobby Portis Pero tampoco Se ve Necesario Y nada Eso más que nada Con Milwaukee Pasamos a Miami Pasamos a mi equipo Miami Que nada Trajo de vuelta A Olaypo y a Desmond Yo estoy todavía Esperando que se firme A Durant O a Donald Mitchell O a Alien Porque estoy ansioso Por ver que hace Pero no se va a quedar acá Pat Relly No se queda Con estas dos cosas En la opinión En la absoluta No, hablando de Víctor Le pagaron lo que no le pagaron El año pasado Pero el año pasado Igual estaba lesionado Estuvo lesionado Toda temporada Así que Le pagan Le pagan Le pagan a pagar Por un año 11 millones de dólares Lo que sí creo que Quizás en media temporada Sale del equipo ¿Vos decís? Sí, yo creo que quizás Va a buscar un contrato Un poco más elevado Pero en media temporada No lo vas a conseguir No sé Si Miami ve que no está funcionando Se va a querer ir Lo puede llegar a traspasar A la media temporada Cuando esté en el trade Pero nada O sea Me parece un poco Igual no me parece mal A la adquisición Obviamente Me parece un buen jugador Y que Si llega al nivel Al que estaba Podría ser Una locura Total Nada Me un poco de pena La de PJ Tucker Pero hasta el momento Prácticamente el equipo Es el mismo Es algo por Kyler Martin Que todavía no vuelve Pero Está Está restringido Por Miami Así que Supongo que volverá Y nada Dedmon que vuelve también Supongo que Pat Riley Y Eric Spolster Todavía no confían En Yurt Seven Yo Soy O sea Pro Yurt Seven Total El año pasado A vos te mencioné Que Yurt Seven De la jornada Si el año pasado Pro medio Un doble doble Casi Que por 10 partidos seguidos No sé Y nada Muy bien Yurt Seven Me parece que Dedmon Tiene que irse O sea No le quito mérito al jugador Pero Me gustaría que Yurt Seven Juega un poco más Y nada Eso Vamos con Orlando Vamos con Orlando Vamos Vamos a tratar de Agilizar un poco Porque Hay muchas Hay muchas noticias A Moomba Y a Gary Harris A Moomba Gary Harris Y Los tres vuelven al equipo Los tres vuelven al equipo Y supongo que Más que nada Quieren apuntar a un lado joven Capaz que quedan Gary Harris Un poco como El jugador con experiencia Que va a ayudar a los demás También están pagando bastante A Gary Harris Son como 20 millones Si no me equivoco Dos años 26 millones O sea 13 millones por temporada Que todavía me parece un poco Excesivo Para el nivel del jugador que es Pero Si querés que Un tipo que Sea confiable de tres Es necesario Y eso es Lo que se le suele pagar Por ejemplo A Negrín gana 12 millones A Negrín gana por ahí Nada Es lo que se le suele pagar Pasamos con No no Pasamos a Los Memphis Tisles Que Traen Traen de vuelta A Tyus Jones Una firma espectacular Me parece que es El jugador El base suplente Mejor de la NBA Aunque ahora No sé si La John Temurray será Porque El tema Atlanta El tema El tema Atlanta Nada Me parece una muy buena firma Dos años por 31 millones Y era De esperarse Totalmente Totalmente Esperable Y nada Jamoran también En el caso de Grizzlies Extendió su contrato Cinco años 193 millones Eso No garantizado Después hay muchas más variables Que lo pueden llevar Al contrato De Simon Williamson Que ahí lo vamos a explicar Más tarde Por si crees Ahora Que Simon Williamson También Firmó una extensión Que es de 231 Que es de 231 Por 5 años Pero Están garantizados 193 El mismo caso Que Jamoran Y Darius Garland Que lo firmó hoy Que firmó el mismo contrato 5 años 193 Que es el supermax Para Los jugadores jóvenes Que todos fueron ya Allstars Entonces Todos tienen el mismo tipo De contrato Nada Eso más que nada No sé si hay otra Noticia de New Orleans Ahora que estoy medio perdido Bueno entonces Siguiendo por Darius Garland Vamos con los Cavaliers Que lo único que hicieron Aparte de extender A Darius Garland Es firmar a Ricky Rubio Que jugó muy bien Con ellos La temporada pasada Sí Se lesionó Pero Ahora va a jugar No sé si vuelve Al inicio No Capaz que al inicio No Pero también Por el contrato Que se llevó No me parece Muy O sea Ricky me parece Un muy buen Base suplente Y 3 años 18 millones 6 millones por año Me parece Super bien Impecable Mucho más Confiable Que en unos Otros bases En NBA Y como base suplente Me encanta a mí Y nada Eso más que nada Con Cleveland Pasamos a ver A qué más Bueno Los Lakers Que hicieron algunas firmas No me encantaron todas Más que nada Son jugadores jóvenes Hay algunas que me encantaron Más que otras Davion Jones Que ya estaba en el equipo Firma de vuelta Por dos años Con los Lakers Después está también Lonnie Walker Que firmó por ese Tax Ese tax MLE Mid level exception Que es Bueno Explico brevemente Es una excepción Que te deja firmar Un jugador Por una cierta cantidad De plata Que vos no tenés En tu espacio Solarial Y firma por esos 6.5 millones Esa mid level exception Lo tienen muchos equipos Como también Miami También firman A Troy Brown Jr. Que está en En Washington Sí, en Washington Firma por el mínimo También Toscano Anderson Que creo que es lo más Salvable De todo lo que firmaron Salvo Lonnie Walker Que va como un poco Para suplir Malik Monk Toscano Anderson No se especificó Por cuánto tiempo Firmó Sí, no va a decorar mucho Y tampoco Tampoco debe a decorar mucho Me parece que No sé Un poco Me lo que hicieron Las Lakers Más que a algunos Jugadores A algunas personas Me encanta más Que lo que hicieron El año pasado Que es traer Muchas estrellas Pero después Las ahondadas Bueno Con el tema De los Lakers Para mí Hay que esperar El tema Caer Sí Yo creo que Una vez suceda eso Van a empezar a firmar Jugadores Por el mínimo Veterano Seguramente No sé si Carmelo Anthony Estaba con un rato Sí Sí Creo que firmó Por dos años El año pasado Pero no estoy seguro Y nada Eso Pasamos a los Lasers Que firmaron En Anfrey En Ximus 25 millones Por cuatro años O sea 100 millones Por 100 millones Lo firmaron No cuenta Es lo que se estaba Firmando Según el tipo De jugador Por ejemplo Si vieron Jelen Brand Su ligado Finalizamos Están apuntando Más o menos A lo mismo Sí Entonces Era desesperable Yo creo que Le firmaron Por eso Justamente Porque es lo que Lo que tenía que Ejercibir Lo que esperaba El jugador Para mí Un poco Soledad Alhorado O sea Ahora con este Contrato Un poco Soledad Alhorado Pero Sigue siendo Un buen jugador Para tenerlo Ahora suplente Ahora que Demi Miller Vuelve Incluso Si Demi Miller Se vuelve Al S.B. Como va a ser Titular Me encanta Le he pasado Logró Un montón De cosas Y hay que ver a Dijan Y en O'Jart ¿No? Bueno Capaz que sí Pero no Me parece que juegan En posiciones diferentes Tampoco vi mucho De JAN Y en O'Jart Porque nada Que No jugó el año pasado Pero No jugó el año pasado En S.O.L.A Pero Supongo que es un jugador Muy tirador Muy físico Muy estirado Como mencionamos En el Mock Draft Un jugador muy físico Más que nada Y nada Me cansaría Como un timeline De Alfred Y sabemos Si llegaron Short Para un futuro Reveal Por así decirlo Y nada Y después Y Gary Payton A Nergich Le dieron Cuatro años Y setenta millones Era de esperar Muy buen jugador Me parece Si Su pivot Confiable Confiable Se fueron a la segura Y después Gary Payton Tres años Me parece excelente Si Se lo robaron A los Warriors Capaz que le pagaron Más de lo que Los Warriors Le pedían Planear Porque le pagaron Casi que son Nueve millones por año Si no le digo Que un poco más Merecido Merecido Me parece que el año pasado De Gary Payton Es mejorable Poco más que mejorable Pero No tanto Si Y nada Muy buena firma Se nota que están Consiguiendo las piezas Que necesitan Para competir Potencialmente Y nada Vamos con Oklahoma Dale Que firmaron A AdWord Capaz que le pagaron Un poquito de más Si Porque lo firmaron Por cinco años Y 87.5 millones O sea No es Si Yo creo que La firma nadie Más que nada Porque tienen Muchos espacios Salarial Y Si Bueno Vamos a tenerla ahí Capaz que en algún momento Lo traspasarán Por más picks Como al estilo San Presti Que él Hace lo que sea Por picks Aunque este año Me sorprendió Que haya dejado De ir A muchas picks Y dio picks Con Usmane bien Cuando lo consiguió Con el traspaso Con otro traspaso Que estuvo involucrado Nada Estaba dando picks Y nada Lo otro de los thunder Que Mike Muscala Vuelve por un año Y dos compras cinco millones Muy barato No me parece El jugadorazo Pero tampoco Le pagaron una valoreada Entonces no puedo Estar en desacuerdo Con lo que hacen Y eso más que nada Con los thunder Pasamos A los toronto ratos Que me está gustando La postemporal Que están haciendo Están Según yo Esperando Que suceda algo Con el tema Que di Porque ellos también Lo tienen en la mira Sí Vuelven a traer A Chris Boucher 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 Eh Nada También traen A esta dirección Y por último Y no menos importante Porque me parece Como más Conmemorativo De esta De esta firma Otro jugador Otro jugador Que se roban De Valencia Que ya son Creo que tres Eh Otto Porter Va a Toronto Un estilo de jugador Que le gusta mucho El Nick Nurse Un alero Que sepa tirar Le viene bien O sea Ese tipo de jugador No le va a fallar nunca Eh Más que nada Eso brevemente En una toronto ratos Eh Pasamos a Detroit Eh Que firma Con Eh Que firma A Marvin Buckley Tercero Eh Le paga 37 millones 37 millones Por tres años O sea Bastante O sea El tipo de jugador Que demostró ser Que no es un jugador Confiable En mi opinión Una mala firma Sin ofender a Marvin Buckley Si nos estás leyendo Eh Nada Después saqué Knox Eh Jugador de los Knicks Por el contrato Que le trajeron Tampoco me puedo quejar Pero no es un jugador Muy meh Sino capaz que Están apuntando mucho A desarrollar los jóvenes Entonces Están trayendo Ese tipo de jugadores Pero no me llama la atención Ninguno de los dos Eh Obviamente No le quito un buenito A lo que hicieron en el draft Que me parece sorprendente Jalen Ivy Y Jalen Duren Me parecen Jalen Duren Me parecen jugadoras Y con mucho potencial Pero nada En esta En esta agencia libre No estaba haciendo mucho Pero es que tampoco Tienen que Porque ya tienen una base buena Y acuntan bien A los jóvenes Que traen del draft Y a eso Más que nada Sí Yo traería Un jugador veterano Y más que nada Un jugador de experiencia Pero Nada Eso Eso con los Pistons Vamos con los Rockets Que brevemente Trajieron de vuelta A Tate Sí Firmó Un contrato De tres años Y 22.1 millones Yo creo que Merecido Me parece Un muy buen jugador Un adhiero Potente Y defiende Y defiende muy bien Se ha detigido de tres O sea un jugador Que es muy Popular Un estilo de jugador Muy popular En esta época Sí De la NBA Y vale Sé que es un contrato Más que nada Asequible Sí Por el mérito Por el mérito Y por la edad Vamos con los maps Vamos con los maps Rápidamente Shabel McKee Trajeron a Shabel McKee Un pivot Que A mí me gusta más De lo que se De lo que se Demuestra hacer Me parece un buen jugador A mi opinión No me desagrada En absoluto Nada Lo traen a él Supongo que Para más Profundidad En la posición De cinco Y para la experiencia Sí Asumo que O sea Sería muy raro Que Christian Wood No juegue cinco Correcto Porque me parece Que es un jugador Que lo trajeron Para que juegue ahí Lo jugaron Para que sea titular Obviamente Pero también Puedo jugar de cuatro Pero es que Yo lo veo Siendo Un pivot titular En Marix Porque tienen A Torino Finney Smith Tienen a Rushy Bullock Que son aleros Norman Powell No Es que Norman Powell Es un pivot Tienen también A Tim Hardaway Jr. Entonces Esos aleros Ocuparían Una posición De tres o cuatro Que yo creo Que a los le gusta Tienen muchos aleros En el equipo También Parecidos A los Raptors Y nada Eso más que nada Vamos con los Hornets ¿Por dónde o Ya mencioné Los Hornets Bueno Con la noticia Mala noticia Fue detenido En Los Ángeles Por un supuesto Delito de violencia Doméstica En mi opinión Una pena Porque la verdad Que me encantaba Como jugador Creo que además Le hace a show Al equipo Pero Nada Lo que hizo Es inaceptable Y Lamentablemente Se perdió El contrato De su día Porque iba Iba a tener El máximo Claro No sé cuánto Iba a firmar Pero ciento y tantos Misiones Seguro Y nada Vos me contaste hoy Que no hicieron El ¿Cómo se llama esto? Sacaron la Qualifying Offer Así que nada No va a volver A Charlotte Miles Mugges O sea Se estima Yo aseguraría Que no va a volver No está 100% confirmado Obviamente Hay que ver Cómo se resuelve El tema De este legal Y todo Cómo sale Favos Si saquen La Qualifying Offer O Hornets Es porque No están interesados En trono de vuelta Porque en ese caso No la sacarían Y otro más Con los Hornets Creo que también Tuvieron una renovación Hace poco Hace pocas horas Trabajeron a Cody Martin Cody Martin 4 años Y 32 millones Me parece una borrada La verdad Para un jugador Muy mero Esto Vamos haciendo Como un sneak peek Para los videos Que Si lo ven esto Que vayan a comentar A la foto De Cody Martin Que es Keller Martin Porque la foto Que pusimos Para hacer la broma Pusimos la foto De su hermano gemelo Que también Fue en los Hornets Que ahora está en Miami Que ahora está en Miami O sea Ahora mismo No está en ningún equipo Pero Va a volver a Miami Nada Para que vayan A mostrar ahí Que vieron el video Si quieren Vayan a poner ahí Ese es Keller Martin De broma Obviamente No es nuestra intención Desinformar en absoluto Pero nada Más que nada Eso Después Minnesota Minnesota Firma Kyle Anderson Muy buena firma La tortuga La tortuga jugando El slow mo Kyle Si Dos años 18 millones Me parece una buena En comparación Por parte de Minnesota La verdad Muy buena Nada Y Minnesota Que ayer saltó Un bombazo Si Para Rapidito Cortito Antes metemos Renovó Carl Anthony Towns Cuatro años 224 millones Más que esperar No era obvio Y nada Y ahora con el bombazo Que Rubert Se va A Minnesota Lo traspasaron Por una cantidad De jugadores Inmensa Que es Patrick Beverly Sherrod Vanderbilt Malik Beasley Malik Beasley Leo Bolmaro El nuevo El Pigno Wendell 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 Ese Kessler Y otro jugador más Y cuatro rondas O sea Seis jugadores Y cuatro rondas Diez cosas En total Por Rubert Diez jugadores Porque las rondas Son jugadores Sí Nada Me parece Una locura Un All in Total Y nada También trajeron A Bryn Forbes Ex-World De Spurs Denver Jugó Jugó En algún otro lugar No me acuerdo Si era Washington Por ahí Un 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 Escorta Que sabe Tilar Que me parece Que van a necesitar Siendo que Malik Beasley Se fue Que es mucho Mucho peor Que Malik Beasley Pero Lo traen de vuelta O sea Lo traen Vamos con Washington Shaf Pero Weston No lo mencionamos Que The NoWright Firma con los Washington Wizards Por dos años Y 16 millones de dólares Muy buena firma Que Washington Está haciendo un retool Como mencionamos Me parece Un jugadorazo Y que Por ese precio Inmejorable Y vamos con Chicago Rápidamente Que Andrey Dramond Firmó Con ellos O sea Una firma Que me parece Un buen suplente Para Para Busevich Aunque en mi opinión Sincera opinión Deberían traspasar A Busevich Por un De favor más defensivo Miles Turner Por ejemplo A ver ¿Vos te gustaría Que fuese De favor Me encantaría Que no También Zecline Renovó Por 5 años Y 215 millones Era esperarse Aunque hubieron Un poco de duda Últimamente Y por último Derrick White Derrick Jones Ah no Derrick Jones Perdón Vuelve a Chicago Por 2 años Y 6.6 millones Está bien Un contrato Barato Un barato Por el jugador Que está trayendo Un alero muy físico Y muy Saltador Que se puede ver En Sudán Contest Y nada Eso más que nada Con los Bulls Nos queda hablar Sobre New Orleans Que ya mencionamos En la extensión De Zion No es eso nomás No Falta Boston Que Boston Firmó a Danilo Ganinari Y obviamente También El traspaso De Malcolm Brockton Que reagieron a Malcolm Brockton A cambio De Daniel Thais Y De Aaron Naismith Y una pick Una primera ronda Muy barato Que salió Muy buen contrato Aparte tiene Malcolm Brockton Que a 3 años Todavía Un base titular Y me parece Muy buen traspaso Nada Eso más que nada Después quedan Los Warriors Que trajeron Que un lunes de vuelta 3 años Era muy esperable Y aparte Muy buen jugador Que el año pasado Mostró su valor Como jugador Y Dante Vincenzo Que me pareció Una firma buena Siendo que muchos jugadores Tuyos fueron Y 2 años 9 millones Y 2 años 9 millones Le salió muy barato Y la última De las últimas noticias Que Shannon Smith Firma de vuelta Con los Pacers Vuelve por 2 años Un base O sea Un pivot Muy joven Y con mucho potencial Y nada Eso sería todo Con las noticias Ya estamos Mencionamos todo Lo posible Si nos escapó alguno Perdón Pero no podemos Controlarlo Son muchas cosas Que hay que ver Y nada Pasamos a la Ficción de juego Bueno Última cosa Ah no Nos quedan Un par de cosas Nos queda hablar Sobre Subak Que Subak También renovó Por 3 años Y 33 millones Con los climas Torian Prince Que también firmó Con los Timberwolves Dos años Y 16 millones Alec Burks Y Nelman Snowden Se fueron a Detroit Como mencionamos anteriormente Tato es muchos jugadores ¿Eh? De Detroit No sé Son 15 por equipo ¿No? Sí Igual después van a cortar Algunos Después Mencionamos el traspaso De La John Temudray Probablemente O sea Ya dijimos Que sucedió Pero vamos a necesitar Especificaciones Que Es que Dieron a cambio A Nilo Vaninari Y 3 futuras rondas Y un futuro swap O sea 4 picks en lo total Y nada Un futuro swap Se refiere a ponerle Que Atlanta Elige un jugador En el draft Y los Spurs Lo quieren Le dan el de ellos A cambio Por el que Elige a Atlanta Le permite Intercambiar jugadores En caso de tener Un pick más alto O más bajo Correcto Eso Vamos con la sección Del juego ¿Te parece? Vamos con la sección Final La del juego Vamos a hacerlo En el teléfono Porque la computadora No está funcionando Vale Vamos a hacerlo todos Pero en caso De que empatemos Vamos a hacer un tercero Sí Y nada Voy a poner acá Las divisiones Que tenemos permitido De verlo Dale Y nada Generamos Yo voy a cambiar Al mío Porque este no Lo alinas en tu vida No, no A mí me tengo uno Que ni yo lo creo Yo creo que este Lo conoces Pero te va a hacer Difícil Ok, dale Es difícil Lo alinar ¿Querés que lo cambie? El mío también es difícil Ok, bueno Empezamos Acordémonos Que tenemos Un comodín Para ver el equipo O sea Si sabemos Si alinamos Que está por ejemplo En Detroit Tenemos Un comodín Por todas las rondas Para poder ver El plantel Y ver Juego Por juego Ok Empezamos Empezamos Sí El tuyo es de la conferencia central Ah, te fuiste directo a la conferencia Sí, a división A la división No El tuyo es del oeste A ver, te digo el equipo que está El oeste es todo lo que está acá abajo Sí, 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 sí Es del oeste Ok, perfecto Bueno, sí Me fui muy risica Así que te voy a decir ¿El tuyo es del oeste? Sí Ok ¿El tuyo es de la división pacífica? Eh, no ¿El tuyo es de la pacífica? No ¿El tuyo es de la North West? Eh, sí ¿El tuyo es de la North West? No ¿El tuyo es de los Timberwolves? Sí Bien ¿El tuyo es de Dallas? Eh, no Una cosa ¿Tienes claro que están los Timberwolves? Porque en la aplicación puede aparecer Sí Están los Timberwolves Ok, bueno Eh Entonces Voy a decir ¿Es Un juego ¿Torn and Prince? No ¿Están los Rockets? ¿El tuyo? No Dijiste que era difícil Así que no debe ser un juego como Carlos de la Nata y Tana o así De ese estilo Eh Voy a decir Eh Timberwolves 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 ¿Quién puede estar en el Timberwolves? ¿Quién puede estar en el Timberwolves? ¿Port? No ¿El tuyo es de Memphis? No Eh Timberwolves ¿Kulber? No ¿El tuyo es de los Pelicans? No Punta madre Bueno, ya sabés Sí, sí Lo he declarado Pero el que es ¿Manelich? Sí, Marasur Eh ¿Es Atero? O sea ¿A la Pivot? ¿El tuyo es Base? El mío No ¿El tuyo es Pivot? No ¿El tuyo es Pivot? No ¿El tuyo es Skolka? Eh Yo voy a usar el Coma B en plantilla ¿Quieres usar el Coma B en plantilla? Sí Ok Yo te voy a poner aquí el equipo Pero ahí sale también ¿Por qué? Ah ¿Sale acá? Si colocás ahí El equipo ¿Aquí? Sí Ok Mientras Yo te digo Ah ¿Qué es lo que hago? Claro ¿Qué es lo que hago? Ah Claro Editing Bueno O si quieres buscar un teléfono A ver Si me sale más rápido Sí Te sale más rápido No te sale todavía No Busca Spoons Me sale el de El de Fútbol Bueno yo ya lo tengo ¿Sí? Aunque ponen ahí porque ya No es que igual la gasa le pese Bueno se puede ver Pero medio fail A ver Estos son cosas que pasan Sí O sea Estamos improvisando Pero tiene que suceder El tuyo es Josh Primo Josh Primo No Sí El tuyo es un base De Minnesota ¿Quién carajo puede ser? ¿Version Russell? No ¿El tuyo es Kendall Johnson? No ¿Estás seguro que están los primos? Sí No fue traspasado tampoco No ¿Quién carajo es? No suene Me pongo a pensar Pero no suene De eso Patrick Ridley no es ¿Un base? No Está muy difícil ¿Estás seguro que existe ese jugador? Sí Voy a saber como el de equipo Yo el tuyo Ya lo sé Por el hecho De que O sea Si es que es otro De los que No te voy a mencionar No lo voy a mirar nunca En mi vida No lo dices ahí No Si es que no es el que Te voy a decir ahora Que lo veo en la plantilla No No conozco a ninguno ¿Es Josh o Kobe? No El tuyo es Devin Basel Sí Bien Empezaste vos Empezaste vos Sí Ok creo que yo sabré ser donde A ver Maclaffy No ¿Quién era? No ¿Es Skolta ese? No es base ¿Dónde es ese? Dark ¿Pero Gard puede ser base o es Skolta? No Dice PG cuando no 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 Gard es base o es Skolta ¿Pero no dice Poyngar cuando lo ves? Si te preguntes Skolta también Está malvía ¿Dejamos empate esta? No No Te ganaste vos Te dejo Esta la ganas yo Esa recién Pero voy a usar este jugador ¿Viví? ¿Cómo? Voy a usar este jugador No lo voy a cambiar A poco está difícil Así que ¿Qué jugador? El que me salió la asesoración Ah Está 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 Este jugador ¿Cómo se llama esto? Ahora está traspasado ¿Te lo hago con el equipo al que se traspasó o al equipo que estuvo guarda? Como acá es en una pista No Sí, no, pero Está bien Lo cambio Pero si ese es el caso En un futuro ¿Hago con el equipo que está ahora? El que está ahora Ok, listo Dale Voy a apagar esto para que no se vea el otro Hay un montón de jugadores además que están como dos días en la NBA y ya los ponen acá Entonces Está Está Eh, listo Ok El tuyo es del oeste El mío es del oeste ¿El tuyo es del este? Eh, sí, el mío es del oeste Ok El tuyo es South West El mío no El tuyo es, eh, Central No El tuyo es Pacífico No El tuyo es South East Eh, no El tuyo es Denver No El tuyo es Brooklyn No El tuyo es Oklahoma No El tuyo es Toronto No El tuyo es Portland No El tuyo es Philadelphia No El tuyo es Minnesota No El tuyo es Minnesota Sí Entonces el tuyo es Utah Ah, ¿para quién empezó? No tengo que ver Creo que yo Está bueno, tenía que empezar yo A ver, ¿tire dos seguidas? O sea, igual es lo mismo porque después tienes una para adivinar a ti Pero es que, para que vos tengas una para adivinar a ti Bueno, está, dale, seguido ¿Y a quién es tu lugar? A mí A mí Eh, ok El tuyo es de Utah Eh, el tuyo es base El mío no Vale El tuyo es base de los contas Te confirmo con la duda Si pone una G, es base de los contas No Ok Pon una F, es alero o alabio Y si pone una C, es un tío Eh ¿El tuyo es Pivot? No, sí Ok Ok Uy, no me acuerdo de nada Algo se llama el pie Pero sé, creo que sé cuál es Eh El tuyo es El tuyo no va a ser nada porque a su vez hay Pivot También Puede ser Pivot también Ok Pero, o sea, está clasificado como Pivot Esa es mi pregunta No Ok O sea, tiene dos clasificaciones Ok, está Ok Está Bueno, entonces sí está clasificado como Pivot Está clasificado como Pivot Pero además está clasificado como Pivot Ok Eh, el tuyo es de Utah Y es Pivot Eh Ya sé quién es el tuyo, lo tenés cae ahí, ¿no? Sí, el tuyo es el Tiene el pelo como punte a bodo No, es una razón, pero ¿querés que te responda así? Sí, sí Sí Es que ya sé, igual es el jugador, pero no me sale el número ¿El tuyo es Dobin? No Nooo ¿El tuyo es Whiteside? Sí Bien No, es que no me salía el número, boludo No me salía Ay, ay ¿El tuyo es Jerry Cosimes? No Carajo Bien, bien Pero Julio Randle Pero Julio Randle no es Pivot En su vida Es forward y Pivot Pero en su vida jugó de Pivot Bueno, forward y Pivot Bueno, está pasando la aplicación esa No me disculpas, yo te dije que está en esa y en la otra posición No, sí, está bien Pero, ¿qué? ¿Mala era la aplicación? Bueno Bueno, te juro que el tuyo lo sabía Cuando me dijiste Pivot, dije No es Rubio Randle porque me has dicho que está en Minnesota Claro Y tenía la imagen de este Pivot en la cabeza Me acordaba, tipo Todo, pero no me salía el nombre Bueno Eso incluye este episodio Agraduado bastante Porque Tuvimos muchas noticias de acá al lado Nada, esperamos que les haya gustado Eso Dejen un like y suscríbanse Y en caso de que lo estén escuchando a Spotify Síganos también Escúchenlo Compártanlo Que todo es ayuda Para seguir expandiéndonos Adicionamos a Santi, ¿no? Sí, bueno Santi Miranda, nuestro editor Creo que en el anterior no lo pudimos mencionar Porque estamos con todo esto De que se fue el jugador Y terminó Sí Unos agradecimientos a Santi Miranda Por editar nuestros videos Y nada Eso Nos vemos No sé si el próximo domingo Entre los dos domingos Sí Pero nos veremos En alguno de esos días Igual nosotros por Instagram y todo eso Vamos a seguir subiendo contenido Así que cualquier cosa Y en TikTok Que estamos subiendo un montón de cosas por ahí Y muy interesantes además Para los que no saben nada de básquet Está bueno Vayan a informarse ahí Sí Y eso más que nada Eso Sí Dale Nos vemos en el siguiente episodio